Son 106.5 Bien señores, que está con nosotros Juan Ariel Jiménez, economista, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Juan Ariel, entrando en materia de inmediato, el presidente Abinader, en la juramentación de los directivos, de los dirigentes de su partido, la secretaria general y el presidente, en el acto que se hizo para eso, hizo provecho de la oportunidad para tratar de contrarrestar cualquier vigencia que pudiera estar tomando el pasado, en términos de estudios y de encuestas, para contrapesar eso con las partes negativas de lo que él entiende que representa el pasado. El pasado es corrupción e impunidad, no mires para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mires para atrás. El pasado es atraso y pobreza, no mires para atrás. El pasado es abuso de poder, no mires para atrás. Mira para adelante, no mires para atrás. Así concluyó su discurso el presidente Abinader. Entonces, me imagino que, como parte del pasado, te sientes claramente aludido, ¿no? Por lo menos a tu partido. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los demás compañeros y a todos los radioescuchas. Bueno, lo que pasa es que sorprende que el presidente Luis Abinader, en medio de todas las dificultades que está viviendo la República Dominicana, inflación, desempleo, apagones, deterioro de la seguridad, se despache con un discurso claramente reeleccionista, claramente político. O sea, dos años después de iniciar el gobierno, más de 13 mil millones de dólares de aumento de la deuda no tiene absolutamente ninguna obra que mostrar. No hay una carretera importante. Lo único que tenía que mostrar, por cierto, eran unas casas que ya están saliendo reportajes que están totalmente deterioradas. Entonces, en ausencia de algún logro, solamente le queda la estrategia de ataque al contrario. Pero lo que más sorprende es que tampoco aprovecha la oportunidad para decir qué piensa hacer con la República Dominicana. Cómo puede la República Dominicana y cómo puede su gobierno enfrentar todos los problemas que está viviendo la población. O sea, es un discurso que no contiene ninguna realización y ninguna propuesta. Y simplemente se enfoca en esa estrategia que bien tú reseñabas de no miren hacia atrás. Y yo lo entiendo, el no miren hacia atrás. O sea, cuando me pongo a pensar, ¿por qué su énfasis de que no se mire hacia atrás? ¿Cuál es el miedo que tiene de que la población mire hacia atrás? Pues claro, tiene miedo de que la familia dominicana, al mirar hacia atrás, se dé cuenta que la canasta básica ha aumentado 5.700 pesos desde que él es presidente. Estamos hablando de un incremento de casi 20%. Para tener una idea, eso es como si se hubiese duplicado el ITEVIS a todos los productos de la canasta dominicana. Claro que tiene miedo de que se mire hacia atrás porque se daría cuenta del aumento que ha tenido la población en cuanto a los apagones. Por eso las redes sociales están llenas todos los días de personas en todo el país diciendo, se acaba de ir la luz, se acaba de ir la luz. Claro que tiene miedo de que se mire hacia atrás porque nos daríamos cuenta que con los 1.172 homicidios que ocurrieron en el año 2021, hubo un aumento de 22% con respecto al 2020 y de 14.2% con respecto al 2019. Claro que tiene miedo de que se mire hacia atrás porque nos daríamos cuenta que 40 de 61 productos ha disminuido la producción agropecuaria en el 2021. Claro que tiene miedo de que se mire hacia atrás porque nos daríamos cuenta de que la mortalidad materna y la mortalidad infantil ha aumentado más de un 20% con relación al 2020. Claro que tiene miedo de que se mire hacia atrás porque hoy en primera plana sale que las pruebas nacionales tuvieron que cambiarlas porque los estudiantes no aprendieron en estos dos años. Claro que tiene miedo de que se mire hacia atrás porque el dominicano, la dominicana, está viviendo hoy peor a como vivía antes. Entonces, por eso, si mira hacia atrás y ve el deterioro que ha tenido la población en estos dos años, se darían cuenta de que este gobierno no ha cumplido ninguna de sus promesas y no ha podido resolver los problemas dominicanos. Juan Ariel, con excepción de algunos elementos, por ejemplo, el tema de los apagones que muchos atribuyen a un mal manejo en una de las plantas, eso no tiene nada que ver con la pandemia. De Punta Catalina, aparte de eso y otras situaciones, no tomas en cuenta los efectos de la pandemia, por ejemplo, para la inflación y lo de la guerra también, que es otro elemento y es algo con lo que ha tenido que lidiar este gobierno en casi dos años que tiene. Y en cuanto a la inseguridad, el argumento que ofreció el presidente que dijo que cerca de dos años se habían incautado más drogas que en 16 años del PLD y que eso era una reacción de los narcotraficantes, esta inseguridad que se veía últimamente. Gracias María Elena por esa pregunta, porque me sorprende que el presidente Luis Abinader ayer en su discurso no haya dicho también, no miren hacia los lados, no miren hacia ningún país. Porque al comparar la República Dominicana con el resto de los países de América Latina nos daríamos cuenta de que el argumento del COVID y el argumento de la guerra no aplica. ¿Por qué? Porque ese mismo COVID y esa misma guerra ha ocurrido para todos los países, ¿cierto? ¿Por qué la República Dominicana fue el cuarto país de mayor aumento de precios en el 2021? ¿Por qué en la República Dominicana aumentó la tasa de homicidios cuando en el resto de países de Centroamérica ha disminuido? ¿Por qué la República Dominicana tuvo un aumento de la mortalidad materna y la mortalidad infantil cuando en el resto de países ha disminuido? Entonces yo creo que cuando el presidente Luis Abinader ayer en su discurso dice no miren hacia atrás, también debió decir tampoco miren hacia los lados porque se me acaban las excusas, se me acaban las justificaciones. Y con eso de la inseguridad que se atribuye al aumento de la incautación de drogas, la verdad es que cambió de discurso, porque anteriormente lo que había dicho es con el plan Guiliani vamos a reducir 50% los crímenes en dos años. Y dijo, Guiliani me prometió que iba a ser en un año y yo le dije que me diera dos. A dos años de haber iniciado el gobierno no es que se ha disminuido un 50%, es que ha aumentado un 22% la cantidad de homicidios por año. Entonces yo creo que ni se puede mirar hacia atrás porque nos damos cuenta que se ha deteriorado las condiciones de vida de las personas, ni podemos mirar hacia los lados porque se le caen las excusas al presidente Abinader. Juan Ariel, escuchándote dar esas respuestas que coincido plenamente contigo porque es la realidad que vivimos en el día a día del país, ¿tú crees que el temor y el llamado al pueblo a no mirar atrás, a no mirar a los lados, es para que el pueblo siga obnubilado, para que el país siga ciego, para que la gente que confía en el gobierno del presidente Abinader no se dé cuenta de la realidad del gobierno? Yo creo que sí, yo creo que es parte de una estrategia de querer convencer con el discurso lo que no se ha logrado con los hechos, de querer convencer con el marketing lo que no se ha logrado con las políticas públicas. Ahora mismo lo que se le pide al pueblo es no miren hacia atrás, no miren hacia los lados, pero lo que viene es una ley mordaza para que tampoco las personas puedan denunciar las cosas ni decir lo que está pasando. Entonces, lo próximo es tampoco digan nada. Para que se quede esta percepción que quiere mostrar el gobierno de que las cosas están bien cuando no están bien. Ustedes saben lo que es a los pacientes de alto costo, que anteriormente podían conseguir sus medicinas, decirles tengan paciencia, como que al cáncer se le puede pedir paciencia para que no mate a una persona, como que la artritis severa que afecta la calidad de vida de una persona, se le puede pedir paciencia a lo que el gobierno busca la manera de traer esos medicamentos que antes estaban disponibles para la población. Se le puede pedir paciencia a un pueblo ante el descalabro del 911, se le puede pedir paciencia a un pueblo ante la caída del programa de asistencia vial en las carreteras. Entonces, ¿qué es lo que se quiere de este pueblo? De que no miren hacia atrás, de que no miren hacia los lados, de que ningún medio diga nada por la ley mordaza. Y mientras tanto, insisto, la familia dominicana está teniendo uno de los mayores aumentos de precios que se ha visto en los últimos 20 años, salvo obviamente el descalabro que se dio en el 2003-2004, cuando gobernaba también el PRD, cuando se está dando por primera vez un aumento de la tasa de homicidios en la República Dominicana. Entonces, por eso es que se quiere decir, no miren hacia ningún sitio para que nos crean los cuentos y las excusas. Juan Ariel. Juan Ariel. Sí, después de Virgilio. Algunas personas han visto, han de alguna manera relacionado el discurso del presidente Luis Abinader ayer, y su referencia al pasado, a la salida del presidente Danilo Medina, a varias actividades y además las críticas que está haciendo a las políticas del gobierno. O sea, ¿podría entenderse que eso es así? ¿Implica eso que de alguna manera el gobierno y el presidente Abinader se estarían dando cuenta de que el PLD, a pesar de toda la campaña, está mostrando fortaleza? Yo creo que les preocupa, les preocupa el fortalecimiento que está teniendo el PLD. Si ustedes se fijan, cuando iniciaron los actos de juramentación, la primera respuesta fue el gobierno a las provincias. Y distribuyeron cada uno de los funcionarios ese domingo a las distintas provincias. ¿Alguien sabe de algún acto adicional que se haya hecho de ese el gobierno en las provincias? No ha existido. Ahora fue el discurso reeleccionista que se dio ayer. Entonces, lamentablemente, vemos a un gobierno mucho más enfocado en atacar al PLD que en resolver los problemas de la gente. Y eso preocupa, porque solamente resolviendo los problemas de la gente es que la política hace sentido. Entonces, la política de verdad no es insultarnos unos a otros, ni justificarnos unos a otros. Es discutir qué mejora la vida de las personas. Y eso es lo que nos está haciendo este gobierno. Juan Ariel, ¿cómo tú estás? Hola, Virgilio. Nosotros recientemente, bueno, llegamos el fin de semana de Nueva York. Estábamos en los Estados Unidos haciendo algunos programas. Y fuimos testigos de los grandes aumentos de precios en Estados Unidos, en combustible, en los alimentos, en todo el diario vivir de los ciudadanos de la Gran Manzana. Yo te oigo hablando del tema de precios. Definitivamente, tú eres un gran vocero del PLD. Creo que el mejor. Y yo te pregunto, ¿eso es un asunto aislado? Que digamos que tenemos el aumento de precios más alto, como tú acabas de decir, en los últimos 25 años, cuando organismos internacionales, cuando toda la parte internacional está diciendo que eso son causas externas. Muchas gracias, Virgilio, por esa pregunta. Y agradezco sobre todo que traigas el ejemplo de Estados Unidos, porque te voy a dar un dato. En Estados Unidos, desde el inicio de la pandemia, los salarios han aumentado más de 9.6%. Entonces, parte de la inflación que se está viviendo en Estados Unidos es por un aumento de salarios que se da por expectativas de inflación. Eso es muy distinto al caso de República Dominicana. Justamente el presidente Abinader decía y enarbolaba ayer el aumento del salario mínimo. ¿Ustedes saben cuánto aumentó el salario promedio en República Dominicana en enero-marzo de 2022 con relación a enero-marzo de 2019? Según informaciones del Banco Central, aquí no está mi opinión ni mi estimación, según informaciones oficiales, 270 pesos, 1.4%. Fue el aumento de los salarios, según el Banco Central. Enero-marzo de 2022, el salario promedio en la economía es apenas 270 pesos superior a enero-marzo de 2019. Obviamente, se advirtió desde el principio que ese aumento en el salario mínimo, si se acompañaba de la ley de reclasificación empresarial, no iba a tener tal efecto porque muchas empresas pasaban de ser grande a mediana, de ser mediana o pequeña. Eso se advirtió. Y ahí están los resultados. Entonces, Virgilio, no es comparable al caso de Estados Unidos, donde, de hecho, el salario ha aumentado más que la inflación. El salario ha aumentado más de 9.6% y la inflación ahora mismo, la última estimación que se dio fue de 8.5%. Entonces, el salario real ha aumentado en Estados Unidos. El poder adquisitivo del estadounidense, a pesar de la inflación, ha aumentado. Caso muy distinto al caso de República Dominicana, donde el salario apenas ha aumentado, 2022-2019, 270 pesos, y la canasta familiar ha aumentado 5.700 pesos. Entonces, son dos cuestiones muy distintas. Yo siempre he admitido, y lo he hecho por escrito, y lo he hecho en cada uno de los programas, que hay un componente internacional importante. Pero, ese mismo problema internacional ocurre a todos los países, y por algo, República Dominicana es el cuarto país, detrás de Argentina, Venezuela y Brasil, de mayor aumento de precios en el 2021. Y por algo, República Dominicana está entre los 3 de cada 10 países del mundo de mayor aumento de precios. El mismo mundo con guerra Rusia-Ucrania, y el mismo mundo con COVID. Sí, mira, también, tomando eso mismo que tú dices, tú eres un gran técnico, ahora como vocero, un buen vocero, te hago una pregunta. El presidente decía ayer en un discurso, que aporten o que se aparten. Entonces, te pregunto yo, tomando esa iniciativa del presidente, ¿cómo podemos resolver eso? Muchas gracias también, Virgilio, por esa pregunta, porque el 5 de abril. A mí me encantó, a mí me encantó lo de que aporten o que se aparten, porque es que yo no sé por qué en el gobierno no han visto el artículo que yo publiqué el 5 de abril, ahí está escrito, y pueden usar Google, a propósito de que mandó a otro político usar Google. Al expresidente Leónel Fernández nos mandó usar Google. No, imposible. Y les reconozco muchos méritos que tiene. Claro. Entonces, con el mismo Google se puede buscar mi artículo del 5 de abril, donde tiene 7 recomendaciones. Con ese mismo Google se puede buscar las recomendaciones que le hizo. No escogieron ni una de esas, ni una, ni una escogieron. No, para nada, porque es que es una obsesión por las importaciones y no por apoyar el aparato productivo nacional. También pueden usar Google para ver cómo el PLD hizo recomendaciones en cuanto al plan de vacunación, que por cierto, a mí me sorprendió ayer en el discurso ver que el presidente Luis Abinader decía que el PLD le dijo que no al plan de vacunación, que el PLD le dijo que no al plan de desarrollo de Pedernales. La oposición política. Gracias. Los señores del pasado. Sí. Porque son buenos. Pues son los 16 años. No, 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 porque son buenos en las metáforas. Pena que no sean tan buenos en las políticas públicas. Y la verdad es que yo lo que he visto es que en este gobierno hay una filosofía de miente que algo queda. Miente que algo queda. Lo uso reiterativo de las mentiras, pero yo debo decir que una mentira, por más que se diga exaltado, por más que se vocifere, no se convierte en verdad. No es verdad que el PLD le dijo que no al plan de vacunación. Todo lo contrario. El PLD puso un centro de vacunación en su casa nacional. El PLD por escrito ofreció todos los locales del partido para instalar un centro de vacunación. Esto también lo pueden buscar en Google. El PLD ofreció todos sus técnicos de salud para desarrollar un casa por casa del plan de vacunación. Entonces no es cierto que el PLD haya dicho que no al plan de vacunación. Como no es cierto que el PLD dijo que no al plan de desarrollo de pedernales ni de manzanillo. Al contrario. Se pueden desarrollar porque el PLD recuperó los terrenos en su gobierno y porque el PLD lo planificó. Le dieron la garantía jurídica. No es cierto que el PLD se opuso a que no se le aumentara el crédito agrícola. No, para nada. El PLD es lo que se ha opuesto a que se le quiten los equipos y la maquinaria a las asociaciones de productores de las visitas sorpresas o que se afecte a la producción nacional a través de las importaciones. A eso el PLD le ha dicho que no. Juan Ariel, tu reflexión sobre el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Yo creo que si vemos el panorama político en América Latina podemos ver un viraje hacia la izquierda. Un viraje que ya hizo Perú, que ya hizo Chile, que ayer hizo Colombia y que todo indica que también lo va a hacer Brasil. En octubre con el regreso de Lulo. También lo hizo Guatemala. México lo hizo hace unos años. Y yo creo, Julio, que esto es un llamado de atención a cómo estamos manejando la economía en los distintos países a la necesidad de que se piense en las personas más pobres, se piense en la reducción de la desigualdad. Que nada vale tener un crecimiento económico que no se refleja en mejora en la calidad de vida de las personas. Además, que el crecimiento de las riquezas, cuando no se da con una justicia social de que las clases más desposeídas también puedan mejorar sus condiciones, termina generando tensiones sociales. Entonces yo creo que es un gran llamado de atención a América Latina de preocúpense por los que menos tienen. Esa debe ser la prioridad de cualquier gobierno. Juan García, del PLD hay una gran preocupación. O sea, aunque se ha visto un proceso, digamos, de cierto nivel de fortalecimiento y ya lo toman como referencia de parte del gobierno para criticarlo, sin embargo, hay una preocupación en torno a su proceso interno. Se piensa que en octubre pudiese haber un cataclismo o una situación difícil de que alguno de los seis aspirantes no aceptara el resultado y eso provocaría un golpe muy fuerte a la imagen de un PLD que parece que se está fortaleciendo. ¿Qué garantías de que no haya una situación complicada en ese proceso? Pedro le dice el octubre, maldito. No me acuerdo de ese mes. ¿Qué garantiza, digamos, qué tiene diferente el PLD que garantice que no pueda darse una situación parecida al octubre pasado? Varias cosas. Lo primero sería aprender de los errores pasados. Aprender de que cuando se pone en riesgo la unidad partidaria, se pone en riesgo las posibilidades de mantener o de volver al poder. Pero también un compromiso, un compromiso de cada uno de los aspirantes, compromiso que de por sí han hecho por escrito, de que van a aceptar el resultado. O sea, hay un pacto escrito de todos. Hay un pacto escrito, hay un compromiso de que se van a aceptar los resultados. Y eso no porque nadie desconfíe de alguno de ellos. Es simplemente para darle tranquilidad, confianza a nuestra dirigencia de que eso que ocurrió en el pasado ya no va a volver a ocurrir. Entonces, yo estoy confiado de que este octubre vamos a elegir a nuestro precandidato o precandidata que mejor represente las aspiraciones del partido y que ese precandidato o precandidata ya podrá, digamos, asumir el liderazgo de cara al proceso que vamos a tener en el 2023. Bueno, pues muchas gracias a Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de Liberación Dominicana. Gracias, Juan Ariel. Gracias a ustedes. ¡Cambio y fuerza! Gracias. Gracias.